Bueno, obviamente las dos cosas más importantes que están teniendo lugar en el día de hoy en La Habana es primero la confirmación, tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como por el gobierno cubano, de que la semana próxima comenzarán en la ciudad de Nueva York conversaciones sobre cuestiones migratorias. Es bueno recordar que el gobierno cubano ha insistido de que, a pesar de que no hay objeciones a que las conversaciones se sostengan exclusivamente con relación a este tipo de cuestiones, es obvio que las cuestiones de más causa raigal sobre esta situación deben también ser analizadas. Sin embargo, ya se ha dicho que no se objeta a este tipo de conversación. El segundo tópico, por supuesto, es las nuevas instrucciones a las que ha dictado el comandante en jefe. Por supuesto, la segunda cuestión de importancia que está teniendo lugar en el día de hoy es las instrucciones que fueron cruzadas en el día de ayer por el presidente Fidel Castro en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Cubana a las tropas guardias fronteras de impedir la salida de Cuba de personas que en embarcaciones rudimentarias pretendan salir, hacerse a la mar con niños o con adolescentes en edad de secundaria básica. Estas medidas deberán tomarse básicamente en tierra mediante medios de persuasión y aquellos casos que ya se encuentren en la mar con niños de esas edades pues deberán reiterárseles las advertencias sin utilizar la fuerza. Estas son las dos cuestiones básicas de importancia que están teniendo lugar en Cuba hoy, domingo 28 de agosto. La Fuerza Armada Cubana La Fuerza Armada Cubana